Hola, estamos ahora con Don Barrabás, nos va a contar una anécdota de cuando estuvo trabajando en Merliot. Ahorita estamos en un restaurante que se llama Cuatro Caminos, en Ciudad Merliot. Así que nos va a contar, dice la historia de cuando trabajaba en una mueblería. Dele. Pues sí, Maríos Salagoña. Hable fuerte, camarón. Pues sí, Maríos Salagoña. Ahorita, le impide allí, me dice, ahí le vamos a grabar un teléfono, de veras le dije, no me está mintiendo. No hombre, aquí está el teléfono, me dijo. Y le dijo, ya le dijo al muchacho a usted, le dije, sí, eran casados. ¿Al esposo? Sí, no me imaginaron un gran libro así, porque ellos eran casados en la iglesia. Y le dijo, mírame, porque yo comía con ellos así como estamos aquí. Me dijo, nunca han comido los trabajadores con nosotros, solo usted tuvo el honor de comer con nosotros. Así que me dijo, me placer a la muchacha. Y mire, una vez yo me confié, llegó una mujer, bien vestida, vestido negro, y una cartera. Y me dijo, si está la doña, me dijo, sí, le dije, ¿por qué? Le dije, quiero platicar con ella. Y la maestra se me mete hasta adentro, hasta el cuarto, yo dormía ella. Y no era normal lo que era lo que era. Me pegó una chamarra de la doña aquí, no crean, no me fue fácil. Y usted, ¿por qué debe entrar a la mujer? Mi mujer es loca. No sabía, no sabía, le reclamó algo de seguro. Sí, me dijo que por qué haya hecho eso, ya no lo vuelvo a hacer. Y mire, hace un, trabajé como unos, un mes, dos meses quizás. Y después, sí, un día, sí, va. Al tiempo me dijo, ya, pues sí de eso, de que le limpiar allá dentro de la bodega, va. Lo que tenía, cosas de niños que andan así, los niños, va. Y coches, que las fuera a botar a la basura, me decía, o sea, no se limpia ya. Es que eran muy lejos, va. Sí, usados ya, pero se miraban muertos. yo lo que quiero es que esté limpio y el muchacho como él trabajaba de andar así jalando niños para la escuela en el microbus y por aquí nomás es y me decía vaya me decía lo va a hacer como yo me diga limpiarme yo lo como no me achico como ya soy bien obediente servicial cabal cabal así fue y dije yo voy a consultar con el muchacho y le dije mira vuelve práctica a tu esposa me ha dicho que le impella irme me ha dicho que me hubiera un teléfono como le ha dicho me ha dicho que me hubiera un teléfono espérate voy a platicar para qué fue eso me agudió la gente la gente la gente la regúmen una vez que me mandaron a dejar 3 mil dólares ahí a un banco que está por aquí abajo me mandaron ya voy a venir sí le dije ya voy a venir y yo afligido sí la parma billete yo afligido ahí délo le trae un recibo que le van a dar vaya hay frío tengo ya medio frío es que no estoy acostumbrado a lo helado yo me dijo váyase para el banco me dijo va a dejarme este piso depositado ahí me dice viene ahí le voy a coger un rato aquí yo el puesto me dijo vaya me fui yo regresé como le fue bien le dije entregue el dinero está bueno va a quister se me dio se fue ya para adentro y en eso que fue para adentro ella me acosté en un sofá y me le duermo y el sofá me dormía así estaba ahí como abren la maca cabrón ahí como abren la maca y todo muchacho muchacho qué pasa le dije yo asustado no se duerma lo van a asaltar me dijo ya lo le digo no que no diga eso nada que ver estoy al vivo medio cerré los ojos pero estoy despierto como que no lo he visto que dormido están y yo dormido estaba yo le di a ella así para que ella pues ir despistando pues mire chica gran problema así eso yo le dije al camarada hey camarada yo mejor me voy porque no quiero problemas con tu señora le dije y mire y después viene me dice no te vayas me dijo el muchacho hasta mi nombre escribieron en pariaín barrabacho sí era el mejor decía ella el baboso mira si quieres trabajo buscame me dice puedo buscar en la san paulo tiene el papá de trabajo ahí y hace poco lo vi la señora enamoró de usted pues sí y también el chamaco pues sí se enamoró el chamaco quiero decir la mujer se me olvidó es que el chamaco le gustó como era mi modo que yo era bien activo y me dijo oh chica barrabajo no te voy a olvidar me decía el baboso vaya esto es algo que di ya vea no le di alguna carta de amor o algo no no un peluchito o algo este helado tome ni he caído un suéter que lo traí de que fuiste helado y por aquí no más ya aquí no más queda más revista va a ir a visitarlo al muchacho no cuando vivía la vida por aquí una vez tenía ganas de hacer orinar y me acordé de ese local y me voy y yo estaba otro cholo así y le dije hey mira préstame el baño le dije ¿quién sos vos? no yo aquí he trabajado loco le dije hasta trabajo aquí y como se llama el dueño algún lado donde está le dije ah pues bien mirale Fabricio allá no como ah Mauricio mirale le dije allá tiene unas letras que él puso mi nombre ahí le dije es bien amigo el baboso ah vos sos famoso aquí te digo sí yo aquí estuve trabajando un montón de tiempo y las muchachas se dejaron porque se dejaron por vos fue entonces o sea que por el teléfono fue el problema porque mire la señora esa se vestía se peinaba bien se ponía bien linda y se ponía bien linda y se ponía bien linda y me decía ¿cómo me miro Víctor? me decía así se mira bien le digo yo tirándome ella se mira bien le digo ¿para qué me miro bien? me decía sí está bien linda le dije ¿cuándo vas ahorita? le dije voy por allá le dieron mandado era malilla y miren así fue y yo para no tener problemas mejor me salve del trabajo no porque estaba bien ahí en el trabajo pero usted es honrado pero mejor no le pido las cosas a su próximo gracias a Dios gracias a Dios es lo importante que hay en la vida si los que le regalan algo a uno hay que dar algo pues con cariño pues si porque bueno terminamos ya terminó la historia si no nos cuente esta historia entonces para más adelante nos cuente